11 patrullas y radios fueron entregados por el alcalde a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Bueno, son en total, ahorita inicialmente son 11 patrullas, como se vio, son, ahorita la inversión inicial son 6 millones de pesos, 6 y la inversión también de los radios, en total 13 millones de pesos, de esto que estamos viendo acá, ¿no? ¿Qué tipo de radios son? Son Matra, son los radios de última generación, precisamente que nos exige el Secretario Ejecutivo, Las patrullas son último modelo y están equipadas con los estándares que pide el Secretariado Ejecutivo de la Federación. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.